Viva la franja en Catatumbo. La difícil situación de orden público que viven los habitantes del municipio de Acarí ha tenido a la población atemorizada, quien recibió la Comisión de Paz y Reconciliación con Esperanza. Yo como madre de familia que soy, clamo, porque yo no quiero que mis hijos vivan en esta situación y en esta guerra que están, que no es de ellos, que por favor nos saquen de la guerra, por favor. La situación llevó a que la comunidad saliera a pedir el respeto por la vida y así decirles a los actores armados que los aparten del conflicto y no se resguarden en sus calles y viviendas para utilizarlos como escudo. Por el paro armado se han paralizado las actividades comerciales y las clases en las instituciones educativas indican campesinos de la región. Estoy aburrido de estar en la casa, quiero ir a la escuela, queremos paz. Nos unimos a este clamor del pueblo, de todo el catatumbo, por favor al grupo del EPL, del ELN que no vinculemos a la comunidad civil en este proceso de crisis que estamos viviendo. Les pedimos que por favor haya un paso humanitario, que podamos salir, llevar los productos a la ciudad y abastecernos de la comida que tanto necesitan los niños y toda la comunidad en general.